Hola a todos y bienvenidos a otro capítulo de Pokémon Clover. Vamos a continuar las cosas justo donde las dejamos el capítulo anterior, a punto de entrar a este lugar. Si parece que me acabo de despertar, es porque me acabo de despertar. Vamos aquí. Hola tipo, ya llegué a estas islas. Bueno, si no es mi viejo amigo. Rogaru. Irías a cualquier parte por esos dulces trofeos, ¿verdad? Hasta un lugar loco como este. ¿Todavía me das aguas frescas, neta? Estamos nivel 80 casi. La gente en este gimnasio son un poco extraños. Solo mantén apretadas tus nalgas y estoy seguro de que todo saldrá bien. Y si usas tipo dragón, cuidado. El tipo hada es inmune a sus ataques. Ya peleé contra este. ¡Madriémonos! Belleza Ivonne quiere luchar. ¡Muere! ¿Esa cosa es tipo hada entonces? ¿Ahora hacia dónde? ¿Qué se supone que hago? Esto es difícil. Ok, por fin vamos a llegar. Este es el líder. ¡Giovanni! Eres muy bienvenido, contrincante. Mi nombre es Van Darkholm. El líder de gimnasio de la bahía Torabor. Soy un artista. Cumplo las fantasías más profundas y oscuras de las personas en batalla. Creo que tú y yo deberíamos resolver esto aquí en el ring. ¡Jódete! Este tipo tiene problemas. Y se los vamos a arreglar a vergazos. ¡Oh! Mal inicio. Matanoops, sobrevive. Ni modos, Matanoops. Tenías que ser sacrificado ahí. Esto no va a salir bien. Te necesito. Perdí mucho dinero. Este gimnasio no será nada para mí. Creo que puedo volver a entrenar aquí. Sí, entrenamiento. Los veo en un momento. Ok, creo estar listo para la revancha. ¡Oh! 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 ¡Muere! Y esta cosa muere. ¡Muere! Esto me dará un poco de problemas. Pero Volador aprendió un nuevo ataque. ¡Fuerza, sombra! Y ahora se va a morir. ¿De un solo golpe? ¡Sí! ¿De dónde resultaste ser tan veloz? ¿Cosa horrenda? Esta cosa me va a matar de un solo golpe, ¿verdad? Correcto. ¡Ataque a cero! ¡Oh, no! ¡Ah! Ese ojo me vio directo a los ojos. Golpe crítico. Muy bien. ¡Hey, hey! Hiper poción. Sí. ¡Boom! ¡Ja, ja! ¡Vamos a ganar esto! Me queda un objeto por usar todavía. Pondupel, me agrada. Eres un buen Pokémon. Gran diseño, pero... ¡Cagaste! Topaste con piedra aquí. Traumobra. ¡Ah! Es un... ¡Es horrendo! ¡Bam! Me puso a dormir la pinche cagada. ¡Muérete! ¡Muérete! Ok, esto ya, ya lo gané. ¡Ganamos con Garbage! Nivel 70. Somos grandísimos. Carro de basura. Mejor vehículo. ¡Nieguenmelo! ¿Lograste derrotarme? Claramente no eres un debilucho. Ten. Toma el trofeo. ¿Piel? Ok. Fue enviado a mi hogar. Espero que someterte a este gimnasio haya valido la pena. Vayamos a la isla principal, a la base militar y busquemos si ahí también hay algún gimnasio. Este tipo enseña a meterse en el agua. ¡Me va a vender un Pokémon! Genial, 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 genial. Me como, oye, esto no es permanente, solo por un momento. No te espantes, no te estoy abandonando. Sí, 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 sí. Dinero, dineros. ¡Ah! 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 ¡Buzo! ¡Ah! Agua y eléctrico. ¡He vuelto por ti! ¡Oh! La música aquí es grandiosa. ¡Uh! Esta cosa, lo que sea que es, yo lo quiero. ¡Sí! Pokémon alegre, vuela alrededor tratando de evitar enemigos. No porque explotaría, pero porque no quiere hacerle daño a nadie. ¡Oh! ¡Ternurita! ¡Oh! Esa, esa hormiga, culerísima. ¡Vamos! Déjate atrapar, pendejada. No se va a dejar atrapar esta cosa. Tengo que volver a comprar pokebolas. Vamos porque quiero atrapar a esa hormiga. Es la cosa más creativa que he visto en un juego de Pokémon en años. Una hormiga que literalmente es una hormiga y parece una hormiga. No tiene diseño, es un puntito negro. ¡Wow! ¡Wow! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Ese sí sabe! ¡Mamendior! ¡Tunak! 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 Pokémon meteoro. Bueno. ¡Tunak! ¡Wow! Ese definitivamente es el misil. Su evolución. Se ve genial. ¿Cómo que no quiere hacerle daño a nadie? ¡Casi me mata! ¡Walruski! ¡Oh sí! ¡Muere! Y eso no fue muy difícil. Si parece que se puede cortar, pues córtalo. ¡La hormiga! Déjate atrapar, por favor. Sí, a la primera. Mide cero metros y pesa cero kilos. Se descubrió el Militant cuando los Pokémon empezaron a desmayarse sin explicación. Las investigaciones mostraron muchas mordidas de hormiga. ¡El giganto! Acabo de llegar a Isla de los Doobs y encontré a otro gorra rosa. Pensé que ya había encontrado a todos. Debo sanar. Hay un gimnasio aquí. Vamos a atacar el lugar. Acabemos con todos. ¡Ey! ¡Es otro duende! ¡Oh no! Solo es un gnomo del jardín. ¡Me engañaron! Ok, vamos a este gimnasio. Líder, Babi. Amante de las aves. Ok. ¡Peliemos! ¡Uh! ¿Pero qué trajo? ¡Ah! Ya entendí. Me deja ver el camino. ¡Ey! ¡Mira quién apareció! ¡Rogaru! ¡Mi chico! ¿Cómo estás? Déjame hablar del gimnasio. Pisa ahí y te mostrará el camino que debes tomar por un breve momento. Pero cuidado. Si pisas mal, serás teletransportado al inicio. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Está facilito para un gángster como yo. Mira cosa horrible, muere. Mira cosa horrenda, muere. ¡Diablos! Eso acabó antes de lo pensado. ¡Muere! ¡Ah! ¡Huye, huye! Surf, 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 surf. Y ganamos. Ok, vamos. Pude pegar un brinco también. ¿Sabes brincar, niño? Por el amor de Dios. ¿Tienes rodillas? ¿Te funcionan? ¡Ja, ja! Vamos, una línea recta. No me pinche jodas. ¿Qué es eso? Esta parte ni la iba yo a grabar. Pero miren, ese Pokémon se ve genial. Solo quería saber eso. ¿Y el nombre? ¡Pinche Pito Trueno! ¡Wua! Segundo gimnasio del capítulo. Vamos a madrearnos. Hola, ah, y retador. Mi nombre es Babi. Y especializo en tipos voladores. Su físico elegante. Mientras planean por el cielo. Impactante. ¿No dirías lo mismo? También, ¿sabías que un dato poco común sobre las aves son muy importantes? ¿Estás listo para pelear contra el mejor tipaje ofensivo? Hay que ver qué traes. Oh, yo traigo puro alumbre. Puro fuego. Obchoquen. Eres una cagada. Diablos. Eso es malo. Ok. Me quedan bastantes todavía. Todos tienen cobertura. Solo voy a entrenar a Matanub. Es lo único que me falta. Intento número 1020. Oh, no, 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 no. Ya empecé mal. No se trataba de esto. Es en serio la cosa esta vez. Ok, vamos. Yo puedo acabar contigo. No hace mucho daño. Granizo. Ahora es donde inicia lo bueno. Vamos, Matanub. Oh, vamos. No fue suficiente. ¿Sacrificio? Se está haciendo más fuerte. Vamos, por favor, Matanub. ¡Sí! De eso estoy hablando. Puedes eliminarlo a él. No importa. Lanza llamas. Aquí no sé qué hacer. Lanza llamas. Y de nuevo lanza llamas. Casi. Matanub. Sucker punch. Y ganamos. Con eso ganamos. Pensé que le quedaba todavía uno. ¡Wow! Volaste muy por encima de mí en esta batalla. Derrotando a mis más fuertes y más importantes aves. Como líder de gimnasio de las Islas Evin, te doy el trofeo pluma. ¡Sí! Muy bien. Muy... Muchas gracias. ¿Y qué teme me dio? Creo que ninguno. Bueno. Con esto aquí dejamos el capítulo. Muchas gracias por ver. Dejen un me gusta y suscríbanse. Dejen algún comentario que eso ayuda a que los videos se compartan. Y espero verlos para el siguiente video. Todavía nos faltan... ¿Cuántos? ¿Cinco medallas? No tengo ni idea. Bueno. Los veo en el próximo video. ¡Suicidio! Bye.